Una de la tarde con 42 minutos de inmediato iniciamos el recorrido departamental con nuestros corresponsales. Carlos, por favor, adelante. Gracias William, empezamos inmediatamente. La violencia es el tema del primer taller regional de seguridad del altiplano del país. El objetivo es coordinar acciones en conjunto para combatir la delincuencia en ocho departamentos del suroccidente de Guatemala. En este taller participan altos funcionarios de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Gobernaciones Departamentales de Quiché, San Marcos, Totonicapán, Zorola, Retauleu, Xuchitepeque, Huehuetenango y Quetzaltenango. Este es el primer acercamiento entre instituciones en donde se pretende implementar un plan de trabajo en conjunto para la protección de los habitantes de toda la región. Este taller es hasta el momento el único de su tipo que se realiza en el país y de acuerdo a sus resultados se implementará en otras regiones. La reunión continúa a esta hora en gobernación departamental. Autoridades guatemaltecas y beliseñas unen esfuerzos para erradicar el tráfico ilegal de especies en ambos territorios. Por parte de Belice está involucrado el Departamento Forestal como también la Sociedad Civil y por parte de Guatemala WSS y el Consejo de Áreas Protegidas CONAP. Con este proyecto binacional se espera en gran manera frenar el tráfico principalmente de la guacamaya roja. En este acuerdo de entendimiento entre los dos países que ha sido histórico alcanzar este acuerdo en un tiempo récord prácticamente porque las conversaciones llevaron un año para lograr este acuerdo, menos de un año. Se tiene todo el marco legal para poder interactuar de esta manera. Las autoridades beliseñas están dispuestas a dar el apoyo necesario para erradicar el tráfico de especies en peligro de extinción. Entonces este trabajo que comienza con los compañeros aquí de Guatemala es más el esfuerzo que hoy sería, que a menos hoy comienza. Eso nos da mucha más la seguridad, nos fortalece más en poder, en cómo prevenir este tipo de acciones ilegales. La segunda promoción de técnicos en desarrollo rural se graduó en la Universidad Ixil en Nievasquiché. En esta universidad utilizan métodos no convencionales para la enseñanza. Los 14 graduandos ixiles estudiaron en sus comunidades basados en conocimientos ancestrales mayas sobre temas vitales para la región ixil, obteniendo el título de técnicos en desarrollo rural. Nosotros estamos formando a los jóvenes en el manejo comunitario de los bienes que tiene la comunidad. Las montañas son de las comunidades, los bosques son de las comunidades, los ríos son de las comunidades. Para Vitalino Similox, rector saliente de la Universidad Ixil, la educación convencional colapsó y sus profesionales ya no encuentran trabajo, a pesar del grado académico que poseen. Que hay mucho desempleo, por mucho que uno tenga grado académico, eso no es garantía ya a estas alturas. Y se están convirtiendo en maquinaria, en piezas de una maquinaria que se está desgastando, reemplazables. La Universidad Ixil motivó la creación de la Universidad Caxiquel, ofreciendo cuatro nuevas carreras. Tres son las maestrías que se podrán estudiar en el Centro Universitario del Sur Occidente. Esto tras un convenio firmado con autoridades del Centro Universitario del Occidente, quienes durante este año apoyarán el proyecto educativo. El Centro Universitario del Sur Occidente no contaba con maestrías, ante la falta de interés de autoridades pasadas, que no le pusieron atención al tema. Solicitamos la creación del Departamento de Estudios de Postgrado y fue autorizada por Consejo Directivo. Sin embargo, ustedes saben que durante cuatro años no funcionó el Departamento de Estudios de Postgrado. Maldonado agregó que como Universidad de San Carlos, el compromiso debe seguir capacitando a los profesionales. La directora del CUNOC informó que el apoyo será directo para el CUNSUROC este año, para que en el 2016 sea la universidad local la que coordina las maestrías. Lo que queremos de alguna manera es darle el espacio y la oportunidad a todos los profesionales para que puedan seguir sus estudios de postgrado. El proyecto es autofinanciable, al no contar con fondos para el pago administrativo y de docentes. Y de lo que se ingresa, de eso mismo se administra y se traslada para el pago de profesores y el personal administrativo. Un grupo de mujeres de escasos recursos económicos con el apoyo del Consejo Indígena Oshlajúj E de la aldea Sibana, sector La Paz de la Cintal Retableo, cultiva hongos comestibles, con lo cual pretenden mejorar su economía. El proyecto piloto de hongos ostra, como se le llama, se inició en el 2012 en la aldea El Chavo de la Cintal. Desde la fecha, cuentan con cuatro grupos de mujeres en diferentes aldeas de Retableo. Con esto se pretende mejorar la economía de los comunitarios y ayudar la nutrición de los niños. Acompañado por el Comité de Desarrollo Campesino Codeca, nos facilitó un medio para comprar la semilla, porque la semilla es muy cara. Entonces ya nosotros como mujeres empezamos a trabajarlo. El beneficio que ofrece el cultivo de hongos ostra es que las familias vendan parte de la cosecha, ya sea en la misma comunidad o en los mercados locales, para obtener ingresos económicos y así ayudar en sus hogares, tanto como alimentación. Como se tapó con nylon, la semilla, todo ya preparado va. Y se destapó ocho días después. Y siempre se empezó a echarle agua, todos los días. Este vegetal tiene un sabor muy delicioso. Posee alto contenido de proteínas, hierro, minerales y vitaminas. La libra podría llegar a costar de 20 a 25 quetzales. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las seis de la tarde tendremos más información de la provincia. Gracias Carlos. Informe completo como siempre de nuestros corresponsales. Renato Martínez se une a este set. También nos trae importante información luego de la pausa comercial. Renato, buenas tardes. Buenas tardes William. Carlos, buena tarde. Bueno, Ania, una de las cantautoras guatemaltecas que sigue fortaleciendo su plataforma musical. Quédense con nosotros. Regresamos en breve.